Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo módulo de nuestro curso dedicado a los derechos de los pueblos indígenas. En este módulo hablaremos de cómo ha sido este largo proceso de lucha, analizaremos la evolución del marco internacional y abordaremos las características típicas de las demandas indígenas. Lamentablemente, como ya vimos en el primer módulo de este curso, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se puede considerar una victoria reciente. A lo largo de la historia, con frecuencia, los indígenas han sido marginados y oprimidos, lo que ha conllevado choques y conflictos que se han resuelto en varias ocasiones de manera violenta, como por ejemplo con la expulsión y ocupación de sus tierras ancestrales, de sus territorios, con la exclusión social e incluso en los casos más graves con el exterminio de estas poblaciones. Esto porque los pueblos indígenas se caracterizan por ser portadores de una forma de vida, de una visión del mundo, y relaciones con el ambiente, en gran parte contraria con las visiones predominantes típicas de las sociedades, digamos, industrializadas. Por ello, en el pasado, la relación entre los pueblos indígenas y los estados coloniales y poscoloniales ha estado marcada por un paradigma que podemos definir asimilacionista, en el sentido que se ha buscado integrar, asimilar a las comunidades indígenas en la sociedad dominante a causa de la pérdida de su identidad y su cultura. Y todo esto se ha realizado a través de la adopción de políticas y prácticas que lo que buscaban era una cultura homogénea, y por consiguiente la eliminación de todas las diferencias étnicas y culturales. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un progresivo cambio de paradigma, de un diferente enfoque, que lo que busca es una inclusión progresiva, o mejor dicho, digamos, la participación de las comunidades indígenas a la sociedad, en la sociedad, en la política. Esto implica claramente el respeto de sus derechos culturales, políticos, económicos y sociales, que incluyen todas sus demandas, el derecho a la consulta, el consentimiento previo en todas las decisiones que afectan a sus territorios, pero también el respeto, ¿no?, su idioma, su lengua, el uso ancestral, el uso de su territorio ancestral, la explotación de los recursos naturales, y en definitiva el respeto también de sus sistemas típicos de gobierno y organización que suelen ser diferentes de las sociedades, como dijimos antes, digamos, industrializadas. Este enfoque no es solamente respetuoso con la diversidad cultural y con los derechos del colectivo de los pueblos indígenas, sino que sobre todo reconoce la importancia de la contribución de los pueblos indígenas a toda la sociedad, a toda la política, como componente, como parte de la sociedad y de la política, y como actor clave sobre todo. Sin embargo, como decíamos antes, durante siglos los pueblos indígenas han visto como sus instituciones políticas y culturales no eran respetadas y han sido enormemente perjudicados por los procesos de desarrollo de ciertos estados. Debido a esta situación de opresión y de falta de respeto por sus derechos, los pueblos indígenas han defendido durante decenios que se pudiera fin a estas violaciones, ¿no?, sin embargo, a menudo sin logro alguno. Pero efectivamente, la lucha para el reconocimiento y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas ha sido un largo proceso. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los dos pactos internacionales aprobados en 1966, los de los derechos civiles y políticos, los de los derechos económicos, sociales y culturales, que representan el marco internacional a protección de los derechos humanos, se habían limitado a firmar los derechos que se suelen definir de primera y segunda generación, proclamando como idea común para todos los pueblos, todas las naciones del mundo, la titularidad individual sobre los derechos, ¿no? Solamente en época reciente este reconocimiento de los derechos individuales ha ido evolucionando y se ha ampliado la diversidad y, por consiguiente, se ha reconocido la titularidad colectiva de los derechos considerando de manera especial la realidad de los pueblos indígenas. Sin embargo, si tenemos que, digamos, considerar una línea temporal con respecto a la evolución de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el punto de partida lo podemos situar en la década de los 60. En realidad, hasta esta época solamente la Organización Internacional del Trabajo había expresado un interés en los derechos de los pueblos indígenas porque la extendida explotación de estos pueblos había sido el centro de uno de los primeros estudios realizados por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, en los años 20 del siglo pasado. Estos primeros estudios llevaron a la adopción de lo que se considera el primer instrumento internacional que trató exclusivamente los derechos de los pueblos indígenas, que es el Convenio 107 del 1957 sobre poblaciones indígenas y tribales. Sin embargo, este convenio hubo una medida muy corta debido a la carga integracionista, exonocéntrica y paternalista del texto típica de aquella época. Por lo tanto, fue entre la década de los 60 y 70 que, sobre todo gracias a organizaciones no gubernamentales de ámbito nacional e internacional, se empezó a sacar a luz la discriminación y la violación sistemática que estaban sufriendo los pueblos indígenas en varias partes del mundo. De esta manera, gracias al progresivo fortalecimiento político y social de los movimientos éticos y a una cierta aceleración de los procesos de descolonización que se estaban realizando en este momento, en estas décadas de los años 70, en varias partes del mundo, los derechos de los pueblos indígenas fueron a poco a poco llamando la atención de la comunidad internacional. En 1971, la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas nombró a uno de sus miembros, José Martínez Cobo, en el cargo de relator especial, quien encomendó un estudio de amplio espectro sobre la discriminación de los pueblos indígenas y pidió que efectuara recomendaciones específicas sobre medidas nacionales e internacionales encaminadas a erradicar esta discriminación. Este informe sentó la base para la creación de mecanismos e iniciativas internacionales dirigidas a abordar exclusivamente las cuestiones relativas a los pueblos indígenas y que veremos más adelante. Entre ellas se destaca un segundo convenio aprobado por la Organización Internacional del Trabajo, que es el Convenio de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales, que representa el primer tratado internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Luego, fue más en la época de los noventas que varios acuerdos internacionales marcaron, digamos, un antes y un después en las defensas de los derechos de estos pueblos, reconociendo de esta forma su dignidad inherente y, sobre todo, hubo, digamos, este cambio de enfoque a lo que me refería antes, o sea que se empezó a reconocer la importante contribución, única contribución de estos pueblos, de los pueblos indígenas, al desarrollo y la pluralidad de nuestras sociedades. De esta manera, a finales de los años del siglo XX, del siglo pasado, los pueblos indígenas se impusieron como nuevos actores totalmente inesperados en las agendas de las organizaciones internacionales y, progresivamente, se llegó a una fecha muy relevante, que es el 13 de septiembre del 2007, cuando, después de dos décadas, 20 años de discusiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta declaración representa el documento hoy en día más relevante a nivel internacional con respecto a la protección de los pueblos originarios y establece una serie de derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas para, digamos, garantizar su plena igualdad. En particular, la declaración se abre en su artículo primero estableciendo que los pueblos indígenas tienen derecho, tanto como pueblos como como personas, a disfrutar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que han sido reconocidas en los principales instrumentos internacionales sobre la materia. De esta forma, la declaración sienta las bases del estándar mínimo de derechos de los pueblos indígenas que se articula luego a lo largo de la declaración en cinco dimensiones diferentes. Por un lado tenemos el derecho a la no discriminación, el derecho al desarrollo, el bienestar social, el derecho a la integridad cultural, el derecho a la propiedad, al uso, control y acceso a las tierras, a los territorios y a los recursos naturales y, por último, el derecho a la participación política. De esta forma, las Naciones Unidas en la declaración, también en varias ocasiones después del 2007, ha dejado claro que las instituciones a nivel nacional tienen la responsabilidad de proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas a través de la adopción de políticas, de planes nacionales que recojan y apliquen lo que dispone la declaración. Además de estos documentos, obviamente, existen otras normas y acuerdos internacionales de derechos humanos que, si bien algunos no reconocen directamente los derechos de los pueblos indígenas, son textos que pueden ser aplicados para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, claramente. Aquí vemos algunos ejemplos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que se aprobó en 1965, o el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que se nombramos antes en 1966, hasta la Agenda 2030, que es nuestra hoja de ruta aprobada por Naciones Unidas para garantizar, digamos, el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Y vemos también el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo, en este caso, un acuerdo regional, en los materiales adicionales se encontrarán explicados todas estas normas que, digamos, complementan el marco de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, después de haber, digamos, tratado muy brevemente la evolución de los derechos de los pueblos indígenas, nos vemos en el próximo módulo dedicado al Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a Protección de los Pueblos Indígenas. Gracias. 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 Gracias.